El poder electoral que diseñó el correísmo no pasó la evaluación de Julio César Trujillo. Los cambios llegan al CNE, a ocho meses de las elecciones seccionales. ¿La democracia saldrá fortalecida? Durante muchos años, al Consejo Nacional Electoral se le reprochó su poca independencia frente al gobierno de Rafael Correa. Y las imágenes que alimentaron ese relato son parte de la historia reciente de este país. Por esta y por otras razones, el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo destituyó a los últimos vocales de la camada. En el programa de hoy veremos hasta qué punto el próximo CNE podrá emprender un proceso de reforma urgente que fortalezca la participación democrática para las elecciones del 2019 y las del 2021. Sin repetir los errores del pasado correísta, pero tampoco los que se cometieron durante la partidocracia. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Jorge Acosta, jurista expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral y exconjuez de la Corte Suprema de Justicia. Solanda Goyes, abogada, integra el colectivo Nosotras por la Democracia y expostulante al Consejo Nacional Electoral. Y Arturo Moscoso, politólogo, catedrático universitario y miembro del directorio de la Corporación Participación Ciudadana. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del paso fundamental que ha dado el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tras destituir a los vocales del Consejo Nacional Electoral y de esta manera abrir un espacio de renovación que todavía no está muy claro. En todo caso, la importancia de esa resolución, más allá de las críticas y de los aplausos que ha generado, radica en su valor simbólico, pues cierra una década compleja que Claudia Roura nos presenta en el siguiente informe. Marzo 2007, el Tribunal Supremo Electoral presidido por Jorge Acosta destituyó a 57 congresistas por, supuestamente, entorpecer la consulta popular de Rafael Correa, que dio paso a la constituyente de Montecristi. Mayo 2011, no hubo control efectivo ante la sobreexposición de Correa como sujeto político y presidente de la República en la campaña por el Sí de la consulta que reestructuró la justicia. Enero 2012, el CNE presidido por Domingo Paredes movió las fechas del calendario para que, en los comicios del 2013, se aplicaran las reformas planteadas por Correa. Se impuso un nuevo método de asignación de escaños y límites a la cobertura de prensa durante la campaña. Julio 2012, se denunció una masiva falsificación de firmas en la reinscripción de partidos y movimientos políticos. Unos 70.000 casos se presentaron en la Fiscalía. El CNE invirtió 6 millones de dólares en la revisión, pero el caso se diluyó en la Fiscalía. Febrero 2014, Correa hizo su sabatina, la víspera de las elecciones del 19 de febrero, donde Alianza País perdió la Alcaldía de Quito. El mandatario no acató el débil exhorto de Domingo Paredes. Mayo 2014, el CNE invalidó unas 240.000 firmas del colectivo y asumidos, que buscaba una consulta popular para que no se explote el ITT. Febrero 2015, el CNE presidido por Juan Pablo Pozo, negó a Compromiso Ecuador, Sociedad Patriótica y Pachacútic, la entrega de formularios para su consulta sobre la reelección indefinida. El organismo dijo que el pedido requería de un dictamen constitucional. Abril 2015, según el Consejo Transitorio, el CNE incumplió sus funciones durante la organización del concurso público para elegir a los integrantes del Consejo de Participación. Noviembre 2016, el asambleísta Gilmar Gutiérrez entregó al CNE un informe técnico denunciando que el padrón electoral estaba inflado en más de 2 millones de personas fallecidas inmigrantes. Febrero 2017, miles de simpatizantes del candidato Guillermo Lazo rodearon el CNE para exigir transparencia en los escrutinios de primera vuelta, donde fue finalista. En abril, Lazo denunció fraude electoral y puso en cuestión el triunfo del Lenín Moreno. Bien, doctor Jorge Acosta, ¿cree usted que en el control del Consejo Nacional Electoral, como así lo ha definido el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, radicó parte del poder total que ejerció Correa durante una década? Yo creo que sí, porque desde ahí partió todas las irregularidades en las designaciones que existieron. Recordará usted que, tanto en las comisiones de designación, cuanto en otras de vigilancia y control de cada uno de los procesos, se pusieron única y exclusivamente gente relacionada directamente o simpatizante con el grupo gobernante. Entonces, ello permitió de que todos los candidatos inscritos para los concursos sean electos de entre aquellos que gozaban de la simpatía del poder político vigente en ese momento. Y partiendo de la idea de que, bueno, el Consejo Nacional Electoral se logra reestructurar a partir de la constituyente de Montecristi, ¿hasta qué punto usted, como presidente del Tribunal Supremo Electoral de la época, le abrió las puertas a Correa al darle una suerte de poder total cuando destituyeron a los 57 diputados? ¿Hasta qué punto esa medida fue extrema, doctor? Bueno, no es que el Tribunal Supremo Electoral, que tenía representantes de siete partidos políticos, los más votados, le dio el poder a Correa. No. Recordará usted de que este tribunal recibió la petición de la consulta popular y la reenvió al Congreso para que califique la urgencia de ese pedido. Y fue, con la antipatía de Correa, que nos decía de todo, ¿no es cierto?, el sucursal de la partidocracia. Y fue ese Congreso el que dispuso, calificó la urgencia y dispuso en resolución la convocatoria a consulta popular. Circunstancia que nosotros la cumplimos e inexplicablemente recibimos el ataque del Congreso sustituyéndome a mí. Figura jurídica no existente ni en la Constitución ni en la ley. Pero que era una normalidad que se sustituyeran a los presidentes de los locales de los partidos. Siempre ocurría, pero no era lo legal. No era normal. Entonces encontraron con un tribunal que estaba dispuesto a aplicar la ley. Y se aplicó. Y no es que se destituyó al Congreso. Se ocupó un artículo de una ley existente. El 155 de la entonces ley de direcciones. Pero de todas maneras, esa medida fue extrema porque ustedes terminaron anulando a la gran porción de la oposición ecuatoriana que estaba en contra de esta Asamblea Constituyente que finalmente moldeó un modelo autoritario, rígido, desde Montecristi. Viendo en perspectiva, ¿no fue una decisión extrema? ¿No hubiera sido preferible que usted se vaya a su casa y dejar que los procesos políticos se gestaran entre la Asamblea y el gobierno? Que hubiera sido dejar que la conducta de los partidos políticos siga siendo abusiva. ¿Cuántos presidentes votaron los partidos políticos? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos diputados en sí mismos? Entonces alguien tenía que poner orden aquí. ¿Usted creía en Correa en ese momento? No, no era yo amigo, no lo conocía. ¿Y de Gustavo Larrea? Tampoco. Bien. Solanda Goyes, ¿cuál fue el principal error que en su criterio cometieron los sucesivos vocales del Consejo Nacional Electoral? El principal error fue carecer de independencia y sujetarse a un poder político omnímodo que cuidaba los intereses de una sola organización política que era Alianza País. Si es que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral se hubiesen sujetado a las normas, a la Constitución, a la ley, el modelo quizá hubiese dado resultado, pero adicionalmente había que mirar que ellos tienen un origen ilegítimo, como ya lo señaló el Consejo de Participación Ciudadana, en la evaluación del Consejo Nacional Electoral, al decirles que no estaban ni siquiera preparados para ocupar el cargo. El consejero Dávila ha dicho que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Entonces, en ese sentido, tienen dos problemas, uno el de origen y otro el problema de haber actuado al margen de la Constitución y la ley. Durante todos estos años, el Consejo Nacional Electoral fue proceso de una veduría organizada por el Consejo de Participación Ciudadana, un entramado legal medio complicado que sale de la Constitución de Montecristi, pero que al fin de cuentas se aplicó. ¿No es muy extremo decir que todos ellos fueron ilegítimos de ya? No, no porque está ahora ya documentado, investigado, las denuncias que se hicieron desde las organizaciones de mujeres, desde el Observatorio Ciudadano Electoral y otras tantas, desde hace más de cuatro años, indicando que los concursos adolecían de hechos fraudulentos. Ahora se lo ha dicho ya en un documento oficial, en un documento de evaluación que proviene de un mandato popular. Y no se trata solamente del diseño, se trata cómo fue manipulado ese diseño, justamente para cooptar todas las instituciones y la función electoral fue parte de esa cooptación para ponerse al servicio de una sola entidad política. En ese sentido, Arturo Moscoso, ¿podemos decir que los males del Consejo Nacional Electoral empiezan con la llegada de la Asamblea Constituyente o podemos volver un poco a insistir en las versiones y en los descargos que ha presentado Jorge Acosta frente a su papel en la consulta popular del 2007? Bueno, yo en esto quiero ser muy claro, Carlos, porque yo creo que la responsabilidad del Consejo, del Tribunal Supremo Electoral presidido por el doctor Acosta es grande. La consulta, el llamado a consulta popular que fue hecho con el decreto 2 en el gobierno de... apenas se posesionó el presidente Rafael Correa, mutiló la Constitución vigente en ese entonces para hacer el llamado a consulta popular. Eliminó la frase del numeral 2 del artículo 104 de la Constitución que decía distintas de las previstas en el número anterior, que es lo que le facultaba al presidente a convocar a consulta popular. ¿Por lo tanto? Por lo tanto, era inconstitucional de entrada el llamado a consulta popular. Y en ese sentido debió haberse pronunciado el Tribunal Supremo Electoral. Y no lo hizo. Y aún más, destituyó a 57 diputados convocando a consulta popular a los 57 diputados que además generaban una mayoría de la oposición dentro de la Asamblea. Lo que le allanó el camino al gobierno de Rafael Correa a través de los diputados, de los tristemente célebres diputados de los manteles, a tener un control absoluto de la Asamblea. Y en esa medida allanar el camino para una Asamblea Constituyente y una constitución además que a través de un diseño institucional tramposo ha generado que el Consejo, ahora el Consejo Nacional Electoral esté absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo. Doctor, yo quisiera contarle alguna cosa aquí. No se olvide que el Tribunal Supremo Electoral no podía hacer ningún análisis de la solicitud para que se convoque a consulta popular enviado por el Ejecutivo. ¿En términos de derecho, dice usted? No. Sí. En eso debemos hablar siempre. Y enviamos al Congreso para que sea éste el que califique ese pedido y su urgencia. Entonces, hecho esto, analizado por todos los diputados, ellos ordenaron al Tribunal, previa a la calificación de urgencia, ordenaron al Tribunal la convocatoria. Y recordarán ustedes que en la televisión se les veía a ellos saltando, gritando, consulta popular, consulta popular. Lo que no conoce la ciudadanía, y tampoco conocen ustedes, no tienen razón de conocer, es que los partidos políticos me pidieron a mí. Todos los partidos políticos reunidos conmigo me pidieron que difiera la consulta popular hasta octubre, cosa que legalmente no se podía hacer, una vez ordenada por el Congreso. Yo le entiendo esos argumentos, pero mi pregunta va en el sentido... Ahí está la cosa. Doctor, ¿no era preferible, en cierta forma, que se sacrifique el presidente de un Tribunal Supremo Electoral que era nominado por los partidos políticos a 57 diputados elegidos por voto popular, que dejó prácticamente al país sin una oposición sólida en adelante? Viendo en retrospectiva, ¿no cree usted que fue una medida extrema, doctora Costa? Yo no sé a qué oposición sólida se refiere usted. Bueno, a la que manejaba el PRIAN, el doce social cristiano... No, no. Cuando hubo la medida... Sociedad patriótica. Cuando hubo la medida de destitución, dígame, ¿cuáles colectivos, cuáles ciudadanos estuvieron defendiendo a los diputados? Pero había un voto popular. Había un 93% de aceptación de la medida. Como pasa ahora con el doctor Julio César Articillo. Y actuamos tan... A la legalidad, estoy tan convencido de que nuestra actuación fue legal, que yo lo volvería a hacer, volvería a destituir a los diputados sin que me tiemble la mano. Así nos quedemos sin oposición. Así nos quedemos sin oposición, porque la oposición fue la responsable de todo lo que pasó en este país. Y si no, dígame, ¿estuvo bien que le voten a Bucarán declarándole loco? Fue bueno el gobierno que le siguió al de él. Lo mismo con Gutiérrez. La oposición ha sido la causante de todas las tormentas que ha existido en este país. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Recuerde que Políticamente Correcto está en las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Envíenos sus comentarios sobre este debate. Su opinión es importante. Estoy muy cerca de Coyotita. La maldad corre por sus venas. ¿Qué cosa se tiene con Vicente Acero? ¿Qué asunto pendiente tiene con ella? Y llega... ¿Y saben que acabó con mi familia? ...para ajustar cuentas pendientes. ¿Qué van a disparar por arco al único sobreviviente? Ojo por ojo. ¿Cómo me encontraste, Romero? Pues todo el mundo te conoce, Vicente. Y pariente por pariente. Para llegarle a las ovejas había que atrapar al lodo primero. En este caso, a la Coyote. Señora Acero Cuatro. Estreno martes veintiuno, once de la noche. Trece millones de dólares botados en medio de la selva de Zamora, Chinchipe. Es la inversión en el proyecto hidroeléctrico Chorrillos. En exclusiva, Ecoavisa visita a otro proyecto hidroeléctrico abandonado desde dos mil catorce. Chorrillos en el abandono. Martes, en Televistazo a la una de la tarde y a las siete de la noche. Corecuavisa. Día a día, expones tu cuero cabelludo a la contaminación. Sus partículas más pequeñas que el folículo del cabello pueden agravar la caspa. La exclusiva fórmula de Heron Shoulders te protege de la contaminación, removiendo impurezas y dejando tu cabello hasta cien por ciento libre de caspa. Por eso recomiendo Heron Shoulders, protección diaria contra la contaminación. Bisolvón es antitos, antidiscustos, antimolestias, antiinterrupciones, antiirritación y antiflema para combatir la tos y todos sus síntomas. Elige Bisolvón. Uno, dos, tres, libre de tos. Con la doctora Polo. ¡Tú cállate! Ellas romperán el silencio. Fue violento conmigo. Yo me quedé callada, pero me cansé. Así deben ser las mujeres ecuatorianas. Decididas. De lunes a viernes, seis de la tarde. Bien, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Arturo Moscoso, ¿hasta qué punto había que sacrificar la institucionalidad del país a estos 57 diputados, como lo dijo en el bloque anterior, Jorge Acosta, con tal de no manipular un proceso de consulta popular que le ha señalado que se lo pretendió hacer desde los partidos políticos, como era la costumbre en las últimas décadas? Es que, Carlos, tú no puedes pretender hacer un cambio institucional, que era necesario, creo yo, en el Estado en ese momento, partiendo de una ilegalidad. Partiendo desde la convocatoria a consulta popular emitida por Rafael Correa. Y todo eso, si vemos nosotros el análisis, y que lo hemos visto también en video, de las actuaciones del Tribunal Electoral primero y luego del Consejo Nacional Electoral después, simplemente fueron hechas para sostener un proyecto autoritario que no le diera espacio a la oposición, empezando con la destitución de los 57 diputados, en la que la oposición quedó anulada en el Congreso Nacional, sin ningún papel preponderante a partir de eso. Y a partir de eso, pues, tenemos una... Usted dice que se mató a la oposición. Se mató a la oposición ya en la parte reglamentaria desde el Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Y tú no puedes usar la justificación de que la partidocracia ha sido responsable de todas las crisis anteriores, porque de todas formas había 57 diputados que tenían representación popular de gente que votó por ellos. Tú no puedes agarrar ahí de un plumazo. ¿Qué es lo que usted tiene para decir que nosotros, el tribunal que representábamos a los partidos políticos, estábamos de acuerdo con Correa para iniciar este proceso? No, yo no estoy diciendo que hay un estado de acuerdo. Es más, cuando yo entregué la justicia... No, no vuelvo a preguntar. Ni con Gustavo Larrea. Y cuando entregamos la Constitución, yo renuncié inmediatamente. Yo no goberné. Pero también hubo un problema. Lo que yo digo es que el trabajo que ustedes hicieron le asanó el camino. Él se aprovechó. Y la oposición no fue capaz de rearmarse para combatir... Pero ya no había las condiciones. La destitución de los 57 diputados fue clave para que esto sucediera. Fue clave. Porque fue una medida exagerada y absolutamente... En este momento era muy popular. En esa época se presentó cuando, después de la caída de Lucio Gutiérrez, asumió la presidencia Alfredo Palacio y convocó a una gran movilización nacional para hacer una reforma institucional. Se presentaron más de 80 proyectos de reforma constitucional que el Parlamento las bloqueó. No dio paso a absolutamente ninguna. O sea, estaba todo en una olla de presión. Claro. Entonces, también hay que mirar, no solamente... Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que sujetarse a la Constitución, que hay que sujetarse a las leyes, pero también los actores políticos que impedían la reforma política en ese momento hicieron que las cosas llegaran a tal nivel de intolerancia de parte de la ciudadanía que quería cambios, porque no se olvide que el mayor reclamo era que los organismos, como el Tribunal Supremo Electoral, como la Contraloría, la Procuraduría, también servían a grupos de poder y a organizaciones políticas. ¿Cómo estaba organizado el Tribunal Supremo Electoral o cómo terminó el Consejo Nacional? Ni el uno ni el otro. Y ahora, volviendo ya al tema actual, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que en los próximos días definir cómo reestructura el CNE. Hay dos corrientes, la posibilidad de elegir un Consejo Transitorio o uno definitivo. ¿Por cuál se inclina usted? Nosotras, las organizaciones a las que yo estoy representando en este proceso de opinar y de buscar un espacio en el Consejo Nacional Electoral con el ánimo de descorreizar a ese organismo, hemos analizado y consideramos que lo correcto es llevar hacia un Consejo Transitorio que tenga el mandato exclusivo de realizar las elecciones 2019 con el ánimo de dotarle de seguridad jurídica, de certezas y de seguridad en general para que el proceso electoral sea éxito. ¿Mientras tanto? Mientras tanto, lo que debería... No. Paralelamente, el Consejo Transitorio de Participación debería convocar al concurso, pero dándole las facultades a ese transitorio y el poder suficiente para que haga las elecciones del 2019 porque en este caso estamos en una situación muy particular. Que se vienen elecciones. Claro, no solamente tenemos que cambiar las autoridades, el tema es que hay que ir a tomar medidas drásticas desde el primer día si queremos recuperar la institucionalidad. Y de eso vamos a hablar más adelante. Arturo Moscoso, ¿por qué no debe haber un Consejo Nacional Electoral Transitorio y más bien apuntalar ya un proceso definitivo desde la participación ciudadana? Bueno, para empezar, porque no hay ninguna disposición legal que permita el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral transitorio. Tal vez se podría interpretar desde la medida de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio necesita emitir normativas suficientes como para que sigan funcionando... Las instituciones. Las instituciones y no haya una paralización. Pero si el proceso, como ha dicho Pablo Dávila del Consejo Transitorio, va a tomar aproximadamente 45 días para el nombramiento de los nuevos... de los consejeros definitivos del CNE, me parece a mí que deberíamos esperar, ¿no? Pero 45 días es un plazo no muy corto como para tener a los mejores vocales del CNE, inmaculados, sin vinculación de partidos políticos, que no respondan ni a Trujillo, ni a Moreno, ni a Correa, ni a Nebot. Es decir, ¿cómo nos garantizamos tener el mejor CNE en tan poco tiempo? Bueno, es que la garantía de tener un mejor CNE tiene que despenderse de las veedurías ciudadanas, ¿no? Evidentemente tiene que ser un proceso muy abierto de las veedurías ciudadanas. ¿Y no funcionaron en 10 años? Pero es que no funcionaron porque estaban cooptadas. ¿Porque estaban cooptados o porque son procesos de todas formas complicados de contentar a todo el mundo, pues...? No necesariamente, porque tú tienes una veeduría ciudadana de los contratos del hermano del expresidente Correa en donde terminaron siendo perseguidos. ¿Quién quería ser veedor de los procesos llevados en el gobierno anterior con el riesgo de que te persigan o que termines preso? Nadie. Entonces no había procesos de veeduría ciudadana real. Lo que se tiene que abrir es procesos de veeduría ciudadana real en donde quienes sean candidatos a integrar este organismo sean realmente gente de prueba y que haya demostrado a lo largo de su vida tanto experiencia técnica experiencia legal e independencia, ¿no? Doctor Jorge Acosta, ¿cómo debería proceder el transitorio del Consejo de Julio César Trujillo en la selección de estos vocales? Una cosa intermedia, un Consejo Nacional Electoral definitivo. Vea, ahí estoy de acuerdo con el doctor y con usted también, doctor. Primero, no existe un mandato claro en la consulta popular que le faculte al Consejo Transitorio a nombrar a sí mismo autoridades transitorias. Pero tiene una alta popularidad como usted decía en el bloque anterior. Yo también tenía y el señor doctor ha dicho que es ilegítima mi actuación. Criterio que respeto, por supuesto. Pero entonces hay que discernir bien entre lo que es popular y lo que es legal. Exacto. Esa es la obligación de las autoridades. Aplicar la ley, no la popularidad. ¿Sí? Necesitamos, atenta a las circunstancias, un Consejo Electoral Transitorio, sí, sí necesitamos en esta coyuntura. Si estuviéramos en periodo no electoral, ahí no habría ningún problema, pues no es cierto. Ahí se nombraría un administrador no más y no pasaría nada así con Costa Suprema, privados de Costa Suprema un año. Yo le hago una pregunta. ¿Y qué importante sería tener como nombres a los que han circulado por las redes sociales y por la opinión pública en los últimos días? Diana Tamahín, Alberto Molina, Enrique Pita, nuestra panelista Solanda Goyes. ¿Hasta qué punto esos nombres son los que deberían ir o son los que no deberían ir porque ya tienen una promoción política de fondo? Yo de ahí encuentro solo dos personas que están de acuerdo al reglamento dictado para el efecto. Solo dos personas que tienen experiencia electoral. La doctora aquí presente, la doctora Goyes, quien además tiene versación jurídica y es una jurista actuante independientemente de su militancia. Ella fue la autora, por ejemplo, de la aplicación de la paridad. Pero la militancia no está sotanizada en ese momento, doctor. Segundo, la doctora, el señor Pita. Él fue ya vocal en Guayas. Tiene experiencia. Y creo que ninguno de los dos tiene alguna tacha o algún acto oscuro dentro de su vida. Creo que debería partirse de los dos. Y la doctora... ¿No dirán que la doctora Solanda Goyes representa a los grupos de izquierda y el señor Pita quizás a los... Bueno, el que dirán no debe ser regla. Pero es que el debate gira al rededor de eso. Pues veamos la vida de la doctora. Lo mismo decíamos de Domingo Paredes o lo mismo decíamos de Omar Simo. ¿Qué tiene de mal la doctora? ¿Ha sido funcionaria de Correa? No. ¿Ha sido funcionaria de Palacio? No. O sea, ¿se ha robado plata? ¿Se ha metido plata ajena al bolsillo? No. ¿Es una mujer talentosa, activista, tiene un título universitario? Sí. ¿Tiene experiencia electoral? Sí. Entonces, gente como ella debe ir. Ya le doy la palabra a Zolanda Goyes. ¿Deben ir los nombres que se han circulado en los últimos días en redes sociales? Debe ir la gente que esté mejor calificada, Carlos. Eso es todo. Más allá... ¿Pero cómo retiramos esta idea de la militancia? Diana Tamayinte es una mujer de Pachacútec. Es que ella sí tiene que estar ahí y no un correísta. Es que hay que dejar de satanizar el tema de tú tener una militancia política. dice la ley. Ese es el espíritu actual de la ley en el caso del CNE, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué cosa? En general, el espíritu de Montecristi es que todos estos organismos se integren por gente que es independiente de los partidos políticos, que tenga una militancia más ciudadana. Lo que es inconstitucional. Que tú tengas una militancia política no te tacha de incapaz para desempeñar un cargo. Lo que te hace capaz de desempeñar un cargo es que a pesar de tu militancia política tú sigas las reglas y las cumplas y no sigas los dictámenes que te da tu partido político o el líder de tu partido, que es lo que sucedió con el Consejo Nacional Electoral cesado y con el Consejo desde que... Me voy a un corte comercial urgente, regreso y le doy la palabra a Solanda Hoyes. Luego del corte analizaremos cómo será la elección por voto popular de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que usted tendrá que elegir el próximo 24 de marzo del 2019. Siga con la señal de Coavista. Textos para las Escuelas Públicas en Bodegas Misión 360 Hoy, 10 y media de la noche Paciente femenina 20, 25 años Cuando la vi, solo quise salvarme la vida. Vamos a ver qué puedo hacer por ti. Pero Catalina terminó conquistando la mía. ¿Te quieres casar conmigo? Aunque después de 20 años Yo no estoy muerta. Parece que ya nada será igual. Yo nunca he dejado de amarlo. Estreo martes 21 10 de la noche El camino se complica pero rendirse no será una opción. Mi hija dejará de ser un obstáculo entre nosotros pero ahora llegará lo peor. Majestade, soy Abur. Vine para liberarla. La Tierra Prometida Capítulos Finales 9 de la noche Mi cabello está fuerte como nunca. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción de Pantene Su fórmula Provitaminas penetra en tu cabello dejándolo hasta 10 veces más fuerte. ¿De dónde viene mi fuerza? De mi pelo Pantene Para aún más fuerza durante todo el día aplica las nuevas cremas para peinar Pantene Porque fuerza es belleza. En esta edición de Revista Vistazo fin de una era ¿Cómo queda Guayaquil y qué vendrá después de 18 años de Jaime Nebot? Además desnutrición en Ecuador índices peores que Haití y no se pierda nuestro especial Top of Mind las 150 marcas líderes en Ecuador Todo esto y mucho más en Revista Vistazo ya en circulación El camino se complica pero rendirse no será una opción Mi hija dejará de ser un obstáculo de nosotros Pero ahora llegará lo peor Majestad de Soyabú vine para liberarlas La tierra prometida Capítulos finales Nueve de la noche Entre las urgentes tareas del nuevo Consejo Nacional Electoral está la de organizar la elección por voto popular de los integrantes del próximo Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social Claudia ¿Por qué es este proceso electoral el más atípico de la historia del Ecuador? Porque el país estará inmerso en un círculo de nominaciones de autoridades que pondrá a prueba la independencia de poderes El Consejo de Participación Transitorio liderado por Julio César Trujillo nombrará a los nuevos integrantes del CNE quienes a su vez llevarán a cabo el proceso para elegir al Consejo de Participación Definitivo en las elecciones del 24 de marzo del próximo año donde también se elegirán alcaldes y prefectos dos instituciones que se autoeligen En la consulta popular del 4 de febrero el pueblo decidió que los candidatos al próximo Consejo de Participación sean ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales Participación ciudadana Lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio Compromiso cívico y de defensa del interés general Estos candidatos no pueden ser afiliados adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos en los últimos cinco años Justamente por estar por fuera de los partidos políticos la forma de realizar este proceso será complicada Así es, Carlos el CNE destituido realizó un instructivo que ya está en marcha Este domingo 29 de julio se abrió el proceso de inscripción de los postulantes que concluirá el 13 de agosto Las organizaciones sociales con al menos diez años podrán auspiciar a un solo candidato Los ciudadanos a título personal también podrán postularse lo cual evidencia que la papeleta electoral podría tener miles de candidatos Hasta el 31 de octubre se verificará el cumplimiento de los requisitos que entre otros aspectos establece la posesión de un título de tercer nivel que no se le pide a los candidatos a la presidencia asamblea alcaldes o prefectos El CNE tendrá hasta el 19 de noviembre para revisar calificar recibir impugnaciones y publicar la lista de todos los postulantes Y es aquí precisamente donde entra la etapa más compleja de todo el proceso En efecto Carlos el CNE deberá elaborar una papeleta con tres listas de candidatos una de mujeres una de hombres y una de las minorías donde habrá representantes de los pueblos indígenas afroecuatorianos o montuvios así como de ecuatorianos en el exterior El orden de ubicación de los candidatos en las papeletas se establecerá mediante sorteo en el CNE Los candidatos de las minorías escogerán en cuál sorteo participar Estos aspirantes no podrán hacer proselitismo político El CNE se encargará de la difusión de sus perfiles y el día de las votaciones cada elector sólo podrá escoger hasta siete candidatos tres de la lista de hombres tres de la lista de mujeres y un candidato de las minorías Si se hace una raya adicional el voto quedará anulado Carlos ¿Estas elecciones serán políticamente correctas? O más bien podría ser políticamente confusas Doctora Solanda Goyes esta es una verdadera prueba de fuego para el próximo Consejo Nacional Electoral y dependiendo de quién lo vaya a dirigir ya sea un Consejo Transitorio o un definitivo ¿Cómo podrán manejar y garantizar la independencia de esta columna vertebral de la Constitución que es la participación ciudadana? Justamente por eso es que hemos considerado que es mucho mejor tener un Consejo Nacional Electoral Transitorio que tenga la posibilidad de reordenar todo esto que tenga plenas facultades otorgadas por el Consejo de Participación Ciudadana también Transitorio y que pueda durar hasta que concluya este proceso porque vea usted yo quiero aquí denunciar cómo está elaborado el instructivo para la configuración de las candidaturas que podrán participar para ser seleccionados al Consejo de Participación Definitivo si bien la ley ya establece una serie de requisitos algunos de esos requisitos pero yendo al instructivo lo que usted puede mirar allí es que se replica todos los vicios del correísmo que hicieron posible que estas personas usurpen el poder y dominen las instituciones que es lo que le piden por ejemplo que presente certificados de haber participado en acciones de voluntariado en asambleas locales en asambleas nacionales en presupuestos participativos y que tiene eso de malo lo que pasa es que esos no son requisitos establecidos en la Constitución ni en la ley el haberlo hecho no tiene nada de malo lo que está direccionado es porque el correísmo aprendió a construir expedientes de esta naturaleza engorrosos pero que no son muchas veces reales pero se imagina si ponemos gente que sea mayor de edad que tenga que sea mayor de edad y ecuatoriano por nacimiento pero la la probidad y el reconocimiento los llenamos de millones de candidatos la probidad y el reconocimiento tiene que provenir del voto de la gente de la confianza que se ha ganado las personas sobre la base de su trayectoria esa es la intención del giro que se pretende dar no volverle a pedir a la gente una cantidad de expedientes donde la gente prueba realmente ni siquiera va a ¿cómo definir el concepto de probidad pues doctora la probidad va a ser ante 16 millones de potenciales candidatos no la probidad tiene que probarse o tiene que demostrarse sobre la base de la confianza que tiene la ciudadanía en esa persona y eso se expresa en el voto popular entonces lo que nos parece es que el consejo transitorio electoral que tiene que llegar la primera tarea que tiene que hacer y varias más no solamente para el consejo de participación ciudadana y su elección sino también para la elección de las autoridades de los gobiernos locales tiene que hacer unos cambios trascendentes empezar inclusive reformando este tipo de normativa para facilitar cambiando el calendario electoral haciendo una reestructura una reingeniería del presupuesto que está aprobado porque ese presupuesto está sobrevalorado de eso vamos a seguir hablando doctora Goyes doctor Jorge Acosta ¿es posible llevar adelante una elección de esa magnitud en el caso del consejo del consejo de participación ciudadana con estos requisitos en tan poco tiempo? yo creo que sí yo creo que sí lo que pasa es que hay que hacer algunos ajustes de la reglamentación creada para el efecto ¿no? y pedir requisitos fácilmente reunibles por ejemplo un título universitario los 16 millones de ecuatorias no tienen un título universitario por ejemplo una certificación de que no tiene procesos sentenciados en su contra de que usted no es un deudor como para otras dignidades que no es deudor de alimentos usted considera como Solanda Goyes en que se debe cambiar este instructivo el nuevo consejo debería hacer una nueva hay que cambiar sea transitorio sea definitivo tiene que hacer una nueva que no es difícil eso en 30 días con 2, 3 personas bien enteradas del tema se lo logra pero el proceso de inscripción ya se abre bueno pero podemos ir corrigiendo sobre la marcha estamos en una coyuntura especial en donde inclusive inclusive el consejo de participación ciudadana y control social está dictando mandatos la doctora dijo con instrucciones precisas para que se haga tal o cual cosa esta puede ser una de las instrucciones ya Arturo Moscoso y participación ciudadana propone que el nuevo consejo de participación ciudadana desde baja todos estos reglamentos es posible hacerlo ya al escoger al nuevo CNE si debería 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 hacerlo porque además estas reglamentaciones son reglamentaciones que ya tienen una una cola si es que tú quieres de ilegitimidad en relación a los a las autoridades anteriores entonces yo creo que es importante al menos en el caso de la conformación del nuevo consejo de participación ciudadana definitivo revisar el proceso porque evidentemente lo 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 empezaron quienes ahora están cesados por su falta de legitimidad y su falta de independencia eso por un lado con otro interés no el interés actual pero eso si es importante ahorita tenemos un consejo transitorio que puede nombrar un CNE transitorio ese CNE transitorio que podría ser elegido a dedo como sucedió con la con el consejo con el consejo de la judicatura con otros encargados de las demás instituciones destituidas tiene que llevar adelante un proceso para volverla a dar legitimidad al consejo de participación ciudadana no es grave que entre transitorios se hallan en unos caminos institucionales que les garantice a ellos una permanencia en el poder más allá de lo que dijo el mandato de la consulta popular no por supuesto en eso estoy de acuerdo es grave porque es justamente lo que sucedió con el consejo con el consejo transitorio y con el CNE transitorio nombrados en el régimen de transición de la constitución de 2008 gracias a esos a esos a esa relación simbiótica que tenían entre los dos organismos pues lograron cooptar todas las todas las las vocalías de esos de esos organismos con gente cercana al gobierno de Rafael Correa lo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahora de ese instituto de nacionalización por eso es preferible tener un CNE definitivo por eso es preferible tener un CNE definitivo y usted se arriesgaría doctora Solanda Goyes a participar en un proceso de un CNE definitivo o preferiría que le nombre un encargo transitorio hasta el 2011 porque su pelea ha sido porque se le tome en cuenta en este proceso bueno primero quiero aclarar al Ecuador entero que esta no es una pelea personal ni una lucha personal yo fui nominada por las organizaciones de mujeres y más bien dicho tengo un mandato de las organizaciones de mujeres desde el año 2014 mandato que lo cumplí participando en el concurso en el del CNE en el del CNE del 2014 el resto de la historia ya la gente lo conoce y yo continúo con ese mandato de parte de las organizaciones de mujeres pero se ha ampliado ese espectro ahora estoy cumpliendo las disposiciones que dan organizaciones sociales e incluso se han sumado a respaldar organizaciones políticas de carácter nacional y de carácter local por lo tanto no es un tema personal es un tema que se ve la posibilidad de cambiar y reinstitucionalizar el Consejo Nacional Electoral y estoy cumpliendo pero sería preferible que usted participe en un proceso de designación definitivo a un encargo porque el encargo siempre está sujeto a unas consideraciones políticas que van más allá de un profesionalismo mire yo no me opongo a que exista un Consejo Nacional Electoral definitivo debe existir uno definitivo el problema es la situación que estamos viviendo en este momento hasta que se nombre un Consejo Nacional Electoral definitivo bajo las reglas que establece Arturo porque Arturo dice sujetémonos tal cual a lo que dice la constitución jamás vamos a conseguirlo en 45 días porque allí hasta establece que se tiene que hacer una comisión ciudadana de selección que el Consejo de Participación Ciudadana mediante un mandato ha generado otro procedimiento pero bajo lo que dice Arturo no llegaríamos jamás a tener un Consejo definitivo en 45 días para que administre las elecciones claro y esos 45 días por las circunstancias en que estamos a 8 meses de una elección con un proceso tan complejo como el de la elección del Consejo de Participación Ciudadana con un proceso tan complejo como es ir a cambiar la institución electoral por dentro primero son 45 días preciosos que no se pueden perder pero adicionalmente el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo ya emitió un mandato el mandato de selección de autoridades en donde hay una norma expresa en donde ellos indican que frente a la cesación de los titulares después de la evaluación se nombrarán transitorios por lo tanto allí ya hay un aspecto reglado que podría o que debería a mi modo de ver ser observado por los consejeros ¿no? con estas versiones nos vamos a un siguiente corte comercial siguen a señal de Ecoavisa en Políticamente Correcto todos los programas de Políticamente Correcto están en www.ecoavisa.com y también retransmitimos en Ecoavisa Internacional regresamos con más de este debate una advertencia salvará a Gabriela de la muerte ella es mi peor enemiga Antonia Guerra vino a despedirse de mí La Patrona 4 de la tarde ella es perfecta para mí mira y calla porque le conviene Charon la hechicera estreno martes 14 de agosto 9 de la noche 13 millones de dólares botados en medio de la selva de Zamora Chinchipe es la inversión en el proyecto hidroeléctrico Chorrillos En exclusiva Ecoavisa visita a otro proyecto hidroeléctrico abandonado desde 2014 Chorrillos en el abandono martes en Televistazo a la una de la tarde y a las siete de la noche por Ecoavisa Ay los achaques esos momentos que llegan después de los cuarentas donde lo más natural se vuelve todo un desafío para esos achaques toma Jelly Cart Jelly Cart es 100% Forti Gel colágeno bioactivo prolonga la vida de tus articulaciones sin azúcar sin grasa sin cambiar el sabor de tus bebidas con un sobre de Jelly Cart al día disfruta la vida en movimiento y para mantener tus músculos toma Jelly Cart Action proteínas bioactivas que recuperan la fuerza y masa muscular sin azúcar sin grasa sin cambiar el sabor de tus bebidas con Jelly Cart mantente en movimiento textos para las escuelas públicas en bodegas Visión 360 hoy 10 y media de la noche seguimos el debate en Políticamente Correcto más allá doctor Jorge Acosta de cómo se soluciona este problema de encargos en el CNE usted cree que ya con pasando incluso las elecciones del 2019 es necesario que este poder electoral se reestructure y reestructure la legislación electoral para garantizar una mejor democracia hacia el futuro sí, absolutamente pero ese ya es un encargo del Consejo Electoral definitivo eso digo ya por tener mirando a largo plazo el actual tiene que hacer las dos elecciones importantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las de Medio Tiempo o de Alcaldes Prefectos etcétera aquellas de la depuración del padrón de los sistemas estos las que regulan los sistemas propiamente dichos para permitir auditorías de los sujetos políticos y de los partidos políticos tanto al padrón cuanto a las elecciones las reglas del control del gasto electoral ahora por ejemplo si usted no tiene denuncia no le controla si alguien opone con su firma y rubrica una denuncia la autoridad dice no le puedo controlar y todas estas reformas que usted plantea deben ser inmediatas luego de que se forme el definitivo inmediatas para que las próximas campañas presidenciales la del 2021 ya tenga una nueva normalidad inmediatas no se olvide que tienen que entrar en vigencia un año antes de que haya el evento electoral hasta el 2020 porque si no quedan para las siguientes elecciones entonces apenas se sienten en sus cargos deben elaborar ya los proyectos de ley para remitirlos de la forma que la ley y la constitución prevén a la asamblea nacional bien Arturo Moscoso ¿qué importancia tiene la reforma del poder electoral de aquí a futuro? es importantísimo Carlos porque actualmente tenemos un sistema electoral totalmente desproporcional que favorece al partido mayoritario en el que que además fue objeto de una reforma justamente para favorecer al partido mayoritario una reforma además que fue que fue hecha moviendo el calendario electoral para que para que quede claro la dedicatoria con la que se hizo porque si uno revisa un poco el las elecciones la historia de las elecciones tú tienes que en 2009 Alianza País alcanzó casi la misma proporción de escaños de la votación de la votación que obtuvo para el 2013 la diferencia fue de aproximadamente 20 puntos proporcionales entre la votación que obtuvo y el número de escaños entonces se ha favorecido un sistema mayoritario además se ha aplicado el gerrymandering se distritalizó se distritalizó a las provincias más grandes tratando de afectar los resultados electorales en esas provincias para favorecer nuevamente al partido de gobierno entonces en esa medida pues es una reforma a todo el sistema electoral ¿No corremos el riesgo de ir incluso hacia una reforma constitucional? No necesariamente porque yo creo que constitucionalmente reformar el código de la democracia para revisar el sistema electoral es algo que se puede hacer sin mucha complicación Doctora Solanda Goyes y dentro de estos retos que tendría el próximo Consejo Nacional Electoral ¿está la fiscalización de las anteriores autoridades del CNE? Porque claro ahorita están destituidas y en eso aparentemente nos quedaríamos pero ¿cree usted que se debe ir más allá? Totalmente mi criterio y lo he expresado en varios espacios es que no se puede quedar solamente con la cesación además hay que decir que ya estaban cesados en el 2017 en noviembre por lo tanto se han excedido en su ejercicio bueno se prorrogaron por un tema electoral durante ocho meses entonces no es suficiente está bien el haberlos evaluado develado todas las irregularidades que cometieron y haberlos cesado pero ahora el Consejo Nacional Electoral que venga tiene la tarea además de hacer las auditorías de los procesos electorales anteriores que dejaron tantas dudas en la ciudadanía ¿y qué nos va a decir eso? ¿qué nos puede decir eso? no hay cómo cambiar los resultados electorales pero sí hay que establecer sanciones y seguir los procesos porque no es suficiente con que estén cesados sino hay que también procesar a las personas que se burlaron de la confianza de la ciudadanía en la magnitud que hicieron las autoridades como está dicho ya en el informe y en la resolución de la participación ciudadana ¿te van a decir que en las elecciones municipales del 2014 ganaron los que tenían que ganar porque de hecho el oficialismo fue derrotado en plazas importantes ¿usted cree que no hay nada que hacer por ejemplo con la burla sobre las 700 mil firmas de las personas que apoyaron la consulta popular de Yasunidos? eso no debe quedarse así tiene que investigarse que las firmas estaban mal eso hay que auditar ¿es verdad lo que dijo el Consejo Nacional Electoral o es verdad lo que dice la organización Yasunidos? no tenemos que decir absolutamente nada o sea, no quedaron claras las cosas el informe del Consejo de Participación Ciudadana dice cantidad de cosas muy claras hechos de corrupción por ejemplo la señora Nubia Villasís en este proceso de evaluación no envió los documentos de un proceso de contratación con una empresa que se llama San Persa ¿por qué razón los ocultó? eso hay que ir a auditar porque mire allí un contrato de 85 mil dólares que hicieron para en la consulta popular hacer supuestamente un conteo rápido se desconoce los resultados no se sabe cuáles fueron los productos entregados y ese tipo de cosas tienen que si nosotros queremos cambiar este modelo que todo el mundo creo que coincidimos ya en que ha sido un sistema de impunidad en donde se pusieron de acuerdo en muchísimos casos hasta para cometer fechorías no puede quedarse así entonces la nueva autoridad electoral también tiene que tener probidad independencia conocimiento electoral y firmeza para hacer este tipo de cosas mencionar que para este programa invité a la expresidenta del CNE Nubia Villasís pero ella no quiso asistir se excusó doctora Costa usted cree que es necesario abrir una suerte de caja de Pandora e investigar todo lo que se quiera investigar y no respetar quizás las decisiones que tomó la autoridad en su debido momento me refiero en el caso de validación de firmas en el proceso de ellas unidos de compromiso Ecuador o de revocatorios de mandato que no se hicieron finalmente primero el informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio es tan grave que ellos debieron haber resuelto enviar todo lo actuado a la Fiscalía para que la Fiscalía abra una indagación y determine la insistencia de infracción o infracciones y la autoría de determinadas personas o sea es una bomba de tiempo para que ya se investigue inmediatamente ahí me parece que se quedó corto corto en cuanto a los temas de los gastos de las contrataciones tiene que actuar la Contraloría y si esta le delega a la misma auditoría interna ya es otra cosa y si decimos que esto es un proceso de persecución política y el problema siempre se va a decir en organismos altamente politizados como son los organismos electorales siempre se va a decir que hay retaliaciones pero por ejemplo lo de los días unidos no fue un asunto de firmas falsas ojo o sea de mala resolución de errores en las firmas no, 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 no ahí fue un tema de que estaba arrugada la hoja donde se recogió de que el gramaje de la hoja no correspondía a la muestra que ellos entregaron de que estaba rota la esquina etcétera o sea, fue mucho más allá de calificar las firmas se calificaron los formularios y no la intención de el adherente a la firma yo soy no tengo ningún problema en decir que yo soy amigo de que se explote todo lo que hay debajo de la tierra mientras haya una persona necesitada pero en el caso de los días unidos en el caso de los días unidos se hizo una infamia con el tema de la recolección de firmas ¿y cómo canalizar política y jurídicamente esas reivindicaciones Arturo Moscoso? sobre todo hay que conseguir o hay que o hay que demostrar que se cometieron delitos ¿no? hay que seguir los debidos procesos hay que respetar el derecho a la defensa de los vocales cesados creo que es importante todo esto que un poco se ha obviado en los últimos años ¿no? el respeto al debido proceso o el derecho a la defensa y eso creo que va a garantizar que este trabajo que yo concuerdo tanto con Solanda como con Jorge en relación a la fiscalización que se debe hacer a la labor que ha hecho el Consejo Nacional Electoral desde que fue nombrado luego de la aprobación de la constitución de 2008 tiene que hacerse siguiendo estos procedimientos perfecto nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos con etapa de conclusiones Vivi soltará sus vendas para ver el engaño ¡Fuera! con sus propios ojos ¡Está fallándome demasiado Rubito! Capítulos finales Libros para las escuelas en desuso Estos textos fueron embodegados y la falla más grave es que también se enviaron al reciclaje Estudiantes y Padres Indignados Como estudiantes queremos ver eso La sanción a las autoridades responsables Textos a la basura Visión 360 Great moments are born from great opportunities Passion Love Heart Nobody has that They told us that soccer wasn't our thing Are we gonna believe it? Niemand denkt an el letzten champion Also lasstons verteidigen La viuda negra ataca de nuevo Y no tendrá límites Hay que resolver este caso Y no quiero errores Lunes a viernes 8 y media de la mañana Entramos en la etapa de conclusiones Jorge Acosta ¿Los cambios en la función electoral han sido los políticamente correctos? Yo creo que no Yo creo que se necesita hacer una designación inmediata de un consejo transitorio electoral transitorio para que este haga las rectificaciones del caso a fin de que las dos elecciones próximas sean actuadas correcta y legalmente Ya el consejo posterior el definitivo será el encargado de inmediatamente presentar los proyectos de ley que corrijan el resto de asuntos que en lo electoral se debe efectuar Caso contrario seguiremos con las mismas dolencias democráticas Solanda Goyes Bueno como había dicho este análisis se ha hecho con las organizaciones sociales y organizaciones de mujeres a las que estoy representando en este propósito de sanear el CNI y reinstitucionalizarlo también consideramos que tiene que haber un consejo transitorio que asuma las funciones de inmediato y que tenga el mandato expreso de realizar las elecciones del 2019 tanto el consejo de participación como la de las autoridades de los GATS con el objeto adicionalmente de reinstitucionalizar al consejo nacional electoral de dotarle de transparencia de seguridad de certezas y de sanear de todos los vicios que hemos vivido hasta la fecha Arturo Moscoso ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno yo creo que el consejo el consejo de participación ciudadana transitorio en relación al CNE ha obrado como debía obrar había que cesar a esos funcionarios faltos de independencia pero creo que el lo que se debe hacer es hacer un concurso y nombrar ya un consejo nacional electoral definitivo justamente por las responsabilidades que tienen en cara a las elecciones de 2019 en la que justamente se nombrará un consejo de participación ciudadana definitivo Dentro del complejo entramado institucional que dotó al expresidente Correa de un poder nunca antes visto al menos desde la revolución alfarista podemos asegurar que la función electoral fue un instrumento esencial a través de ella se quitó del camino a una oposición que no creía en la consulta del 2007 advirtiendo la llegada de un proyecto autoritario y luego sus sucesivos integrantes toleraron un estado candidato y muchos procesos electorales se dieron en desigualdad de condiciones ahora se quiere escribir una nueva página en la historia del consejo nacional electoral esta debe tener la independencia como su principal motor para emprender a futuro las reformas que son urgentes hasta el próximo programa así concluimos este importante debate en políticamente correcto recuerde que tenemos una cita el próximo domingo 10 horas 30 siga con la señal de Coavisa de Coavisa de Coavisa